Soy línea del F1, soy el chino o el palillo También ando en el refuego, desde que estaba morrillo Soy aventado y con huevos, el hielo es muy buen amigo Yo no quería estar jodido, y por eso le trae el fuego Empezamos despacito, para cocinar soy bueno Así me recomendaron, con la gente del sombrero Aunque andamos en los retos, para trabajo soy derecho Calidad y buenos tratos, los potres salen bien hechos El pato nada conmigo, aunque el río esté revuelto El destino es traicionero, el mundo da muchas vueltas Pero aquí sigo en el ruedo, al orden del güero reina Allá estás también bajita, si nos soltamos la rienda Lo que a mi casa es el tiro, son como un tronco de mora Apuse a mí en la carreta, a las mil no se le atora Mi hermano Alexis conmigo, es quien dirige la obra Hay bala doble rodado, pero llena de cerveza Y es que se acabó el trabajo, pero va a empezar la fiesta Para las pisteadas no hay sallos, que se salen no dan cuenta Para las pisteadas no hay sallos, ni va a haber paredes Ahí quedó el corrido Y es puro, para las dos siete, dale mi copa ¡Ánimo! Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades y con los amigos La vida que algunos son falsos De la noche a la mañana La sonida